¿Qué mujer con un poquito de inteligencia no quisiera estar contigo? ¿Tú crees? Sí, sí. Lo único es que tienes que tener un poquito más de confianza en ti mismo. Está bien. Pero prométeme que nada de celo, ni sermones, ni cosas raras, ¿eh? Prometido. Estimada Sandra. Uf, esto es quizá peor. Adorada Sandra. Vamos a ver quién va a equivocarse. Hola. ¿Y por qué tienen que ser a veces las cosas tan difíciles? Yo creo que cuando en el amor las cosas se ponen difíciles, lo mejor es ponerle más ganas. María, ¿ha pasado algo? Nada, que no hemos podido firmar la reserva. Dicen que nos han mandado un fax confirmándolas, pero vamos, que yo no lo explico, no sé. A mí me la voy. No, no, por favor, no, 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 no. ¡Hija, por Dios! ¡Hija, por Dios! Suerte. Venga, vamos. Sí que estorbamos. Bueno, un detalle precioso, ¿eh? Vamos, campeón. Me compartiría de amor, pediría perdón. Me he mentido con ausencia, he mentido con palabras, solo me queda decirte que me compartiría. Me compartiría. Me compartiría. Bueno. Y ahora llegamos al momento cuore. ¿Qué hacemos con la parejita de la temporada? ¿Con Pablo y Lucía? Pues, hombre, por supuesto, sentarlos en la misma mesa. Y ya te puedes encargar de ponerlos bien juntitos para que se aproximen, hagan malitas. Oye, ¿y tú en qué mesa vas? No, Nacho, yo no voy a ir. Me voy a una reunión de surfero. Ah, que también hagas de sur. No, 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 que va. Me dirijo a conocer al amor de mi vida. Es que no puedo sacármelo de la cabeza. Nada más que hago pensar en él. Uy, 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 qué romanticismo está volando por el hotel. Yo quiero una porción de esa tartita del amor. Pues me parece a mí que te vas a quedar con hambre. Porque la pareja cuore, se ha comprado la tarta yo sola. Hola. Hola. Estábamos colocando a los invitados en la mesa. ¿Qué te parece? Todo correcto, pero yo no tendría que estar en la mesa con Lucía. Sandra y yo juntos, que somos los dos directores del hotel. Eh, sí, sí, claro, sería lo normal. Pero verás, Pablo, yo es que no voy a poder ir. ¿Cómo? ¿Que no vas a ir? Pero, Sandra, si es tu obligación como directora, ¿no? Ya, ya, no, si tienes toda la razón del mundo. Pero es que tengo unos asuntillos personales que resolver. Y da la maldita casualidad que son justo ese día. Claro, y esos asuntillos personales no pueden esperar, ¿no? Verás, Pablo, es... Es por un hombre que me interesa bastante. Hace tiempo que le he perdido la pista y es que tengo la ocasión perfecta para encontrarlo. ¿Un hombre? O sea, ¿no vas a ir a esa cena tan importante por un hombre? Perfecto, pues qué excusa tan absurda, ¿no? Mira, Pablo, no me voy a perder esa cita por nada del mundo. Te pongas como te pongas, vamos. Es que así se hunda la tierra. Da igual, no te preocupes. Ya soy suficiente. Pablo, ya sabes, el amor es así de loco. Tú lo sabes bien, además, ¿eh? Sí, bueno, quiero decir, no. Vale, pues ya está, me pones en la misma mesa de Lucía. ¿De acuerdo? No tengo problema. Venga, hasta luego. Hasta luego. A mí se me está ocurriendo una idea para caldear un poquito más el ambiente. En esa mesa van a saltar chismas. ¿Pero te das cuenta de la gravedad de lo que ha pasado? Sí, Sofía, me doy cuenta, pero te digo que ese fax no nos ha llegado. Mira, Marina, no me parece respuesta. Esa agencia lleva años trabajando con nosotros y no voy a poner en duda que hayan enviado ese fax. Lo cierto es que nadie lo ha visto. Mira, no puedes permitir este descontrol en recepción, Marina. Un día se extravió una cosa, otro día otra. Y te recuerdo que este es el hotel Arrayán. ¿No lo has pensado en Manolita? Sí, ya lo sé, Sofía, pero yo te recuerdo también que no hemos recibido ese fax y que no es culpa mía. Pues yo no estaría tan segura, porque últimamente tenéis la recepción manga por hombro. Y te recuerdo que tú eres la máxima responsable. Ya, Sofía, pero es que lo que yo no puedo hacer es estar pendiente de... Déjalo, déjalo. Pasa por hoy, ¿vale? Pero que no vuelva a correr. Bueno, a ver si te gusta. ¿Y esto? Pues esto es un picoteo curioso. Muchas gracias. No sabía que eras un manito para la cocina. Bueno, me desenvuelvo. Una receta del hotel por aquí, unos truquillos de internet por allá. Esta es pata negra. Sabía que costaba una pasta. Bueno, para gastar dinero, para gastarlo, ¿no? Mira, a ver, prueba estos canapés de aquí. Son de anchoa con atún. ¿Un vinito? Ajá. ¡Hola, venga! ¡Ojo! A ver, quita. ¿Tienes el carbonato? Eh, sí, un segundo. ¿Qué es eso? Ya verá. Con esto seguro que sale. ¡Uy! Ahí. Echamos aquí un poquito. Es un truquito de mi pueblo. Me enseñó la madre de mi novio cuando... ¿De quién? Bueno, de... de mi ex. Estuvimos diez años juntos y... por eso me sale llamarla así. Diez años, es mucho, ¿no? Y tanto. Nos íbamos a casar. Pero al final decidió dejarme plantada en el altar. Sí, esa cara se me quedó a mí. Cuando me vi la iglesia sola... con todo preparado... me he invitado esperando... pasando vergüenza en mi vida. Lo siento. El hombre que más daño me ha hecho. Por su culpa me cerré a todos los demás. Y me metí en este mundo. Y el amor no existe, ¿sabes? La vergüenza no es comparable con la que pasa aquel día en el altar. Yo creo que todos los hombres no son iguales. Y que todavía estás a tiempo de que encuentres un buen hombre. Alguien que te quiera de verdad. Voy preparando el dinero. Yo voy al baño. 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 Sí. Pues, empezás con la de la segunda planta. Sí, sí, ahora voy yo a chequear la de la primera. Muy bien, de acuerdo. Esta no vale. Venga. Perdone, ¿es usted la gobernanta? Venía con la carcel del Congreso. Necesito su aprobación antes de imprimirlo. Sí, sí, está todo bien, está perfecto. Perdone, pero tengo prisa. Sí, sí, te he dicho que está todo bien. Seguro, ¿no? Porque la tirada es grande. Sí, sí. Dame. Dame, tengo aquí. Dame la nevera de botellín, anda. Sí, sí, ahora mismo ya voy. Hombre, si está aquí el pluriempleado el mes. No, no, el pluriempleado eres tú, pero de las barras. Oye, ¿quiere un botellín que te invita a la casa? Anda, qué buen rollito. ¿Qué pasa, te ha tocado el gordo o qué? Que va, mucho mejor. Decide, tío, que ha empezado a soltarse. Ah, se ha soltado ya. Yo la veía más sueltecita ya. Anda ya, soy diferente, tío. Mira, hemos estado hablando de nuestras cosas, ¿sabes? Parecíamos una pareja, Pepe. Y luego me ha mirado a los ojos, tío, y es que ha sido total. Te ha mirado, habéis hablado. ¿Y qué te ha contado? Pues que ha tenido un pasado muy duro, ¿sabes? Y que la pasó muy duro. Tenía un novio y la dejó en el altar, ¿sabes? Después de diez años. Y pasó fatal, tío. Y cosas que a ti ni te van ni te vienen. Ni me van ni me vienen si ya no ponerte así metró para cobrarte. Que seguro.